Bienvenidos a la asignatura Laboratorio de Liderazgo. Este es un curso general y obligatorio que se ubica en el primer ciclo de formación de todas las carreras. Es prerequisito de Laboratorio de Innovación del tercer ciclo. Con esta asignatura se desarrollan las competencias generales, aprendizaje experiencial y colaborativo y mentalidad emprendedora en un nivel inicial. Su relevancia radica en su relación directa con estas dos competencias generales de nuestro modelo educativo, que son dos exigencias del profesional del siglo XXI. Al finalizar la asignatura, el estudiante construye una ruta viva de autoconocimiento identificando escenarios posibles sobre su vida, sus relaciones interpersonales y el impacto que tiene en su entorno. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. ¡Gracias!